Bueno, déjame referirme a este tema, porque yo desde el comienzo, la verdad es que tuiteé varias veces a propósito de este personaje, porque la democracia tiene que ser impermeable a los frescos. Y yo te digo una cosa, Diego Encalao fue candidato a diputado en el 2009 por el PRI, en el 2013 volvió a ser candidato por el PRI, luego se vino a Santiago, fue vicepresidente de la izquierda cristiana. Luego fue presidente de la izquierda ciudadana cuando ese partido chico se fusionó con otros movimientos. Luego fue candidato a senador por el Partido Humanista, en el 2017 sacó 1,6% en la Araucanía. Y luego creó un movimiento por el Buen Vivir, entre medio fue acusado de falsificar firma en su EGIS, la EGIS son estas agencias que movilizan los subsidios de vivienda, por falsificar firmas de beneficiarios. Y luego también fue procesado por falsificar las firmas de una propiedad para hacerse de ella. Y se hizo de ella, en Gorbea. Es decir, su prontuario francamente permitía perfectamente anticipar algo como esto. Raro. Y allí es donde tiene responsabilidad la lista del pueblo, en el sentido de haber avalado, porque en verdad esto lo hizo antes de entrar en conversaciones, porque esta candidatura viene hace como tres meses. Pero la falta de filtros, la falta de evaluación de las personas, porque a mí no me resultó para nada extraño este fraude, porque es un fraude a la fe pública. ¿Y tú me podrías explicar, con peras y manzanas para que yo pueda entender, por qué diablos Gabriel Boric se niega a condenar los hechos que involucran esta candidatura? ¿Por qué no?